hola soy jeff11 estamos nuevamente en killing floor 2 vamos a probar otro de los personajes vamos a ver cuáles he probado y cuáles no aunque le di lanzar de una vez a la partida eso no me permite cambiar el mapa lo que significa que este mapa fue el que jugué en la partida pasada entonces vamos a cambiar el mapa primero que todo para jugar un mapa diferente play solo y aquí es donde escogemos el mapa esto se ve bonito todos se ven bonitos y vamos a usar de perk bueno ya usamos tres clases bien fuertes podríamos escoger de estas clases que sirven para matar chiquitines como lo es el swat vamos a jugar con swat se supone que esta si es una clase para matar chiquitines entonces por fin una clase que no está dedicada a exterminar con medianos grandes y con todo el mundo porque hasta ahora he utilizado las clases más fuertes prácticamente aunque en mi primer vídeo utilicé el berserker que es una clase que hasta cierto punto sirve para atajar a los pequeñitos ok el swat tiene la ventaja de que empieza con una mp7 una smg pequeñita y estamos en un mapa navideño bueno meramente hoy es halloween pero ya estamos en un mapa navideño y como pueden ver aquí la los trajes de los enemigos son navideños esta arma está muy buena para matar pequeñines para eso está excelente pero excelente y lo que tenemos es un flashback no no era un flashback se reventaron bueno un arma bastante buena en cuanto a precisión por cierto me tiene harto esa voz hijo de puta cállese por favor que bonito mapa y vamos y de lo que es swat llegamos hasta lo que es el hrg bastion entonces vamos a comprar la crisis smg o el hrg bastion una de estas dos el hrg stunner se ve bastante bueno también la p90 es op en casi todos los juegos que existe y bueno voy a utilizar esta smg así como la tengo por un round más y después compraré algunas de esas que me parece podrían ser las mejores armas aunque no siempre las últimas armas son las mejores dependiendo de la clase pero tal vez tal vez que estupemos con suerte por ahora no voy a a utilizar el dinero y voy a recargarme las balas con esta cajita y allá hay otra caja de balas por si me hiciera falta más tenemos la caja de balas pero los puertos están cerrados el torneo torneo no llegará a nosotros hasta que estén claros deberías ser capaz de abrirlo con tus puestos ahora, la caja de balas se deshacen ahora la caja de balas se deshacen ahora es muy interesante una misión de proteger algo pareciera los regalitos me atacan parece que eso hay que hacerlo avanzar uno no creo hacerlo sinceramente mejor me preocupo por matar esa misión de scard está complicadita bueno, tal vez lo logre un poquito más de dinero para comprar esa arma que quiero ay la puta ay ay, vienen los muñecos de nieve de nieve no, las galletas muñecos de galleta las galletas de jengibre no dije nada tengo que preocuparme más por defenderme que por estar viendo los detallitos ah, otra caja de balas esto está excelente esto no avanza si no estoy cerca con solo ver ay, no bueno, me voy a pegar un punzón ahí no sé ni cuál enemigo es cuál porque se ven bastante diferentes a como se ven habitualmente ay, este sí sé cuál es obviamente ay, pero morita te arranqué la cabeza hace rato que eres una cucaracha la verdad es infinita o sea, esto hay que hacerlo avanzar sí o sí o sea, el mapa es totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos jugado anteriormente estamos ahora tal vez aparezca un número de enemigos ay, pero usted ¿qué hace tan cerca? qué rápido lo acosan a uno ¿verdad? ah, se quía por abajo y yo ya cantando victoria no puede ser fucking siren listo ah, viene un enemigo grande y yo tengo armas pero que son una mierda no sé ni qué voy a hacer ah, no, ya ya se acabó la wave ya se acabó ya se acabó mentira, entonces eso va a seguir por acá bueno lástima que no puedo vender esta pistola aunque tal vez no necesite peso no, no necesita peso pero me puedo dejar la SMG y comprarme el Bastion voy a probar el arma más cara definitivamente quiero probarla no se puede mejorar por lo cual puedo hacerle upgrade a mi arma pequeñita y eso en parte es bueno ay, pero esta arma es muy parecida a la que utilicé con con el comando de hecho bueno, no se llama igual es parecida nada más si, se llama HRG Stunner no, HRG qué ay, ni vi bien es parecida pero no es la misma eso es un sí bueno, lo maté rápido esta arma está potente pero potente la horda sigue siendo infinita ¿dónde está el carrito? no sé dónde está ok eso sí que vinieron directamente a la muerte es un poquillo estresante estar protegiendo el carrito aunque hace que las hordas sean como más fáciles porque no salen muchos enemigos y salen como en ciertas partes o sea, sí un evento diferente pero un mapa interesante pero tampoco resulta ser de lo más difícil que he hecho eh, eh, eh dejen el trineo un perk de recarga rápida para este tipo de armas estaría genial tomeen así recarga un poco es una sirena un 74% ah, tomen esto jeje y tengo trader pot para ya llegar a lo que es el final supongo y ahora sí no voy a depender del carrito o sí bueno, así está no se puede mejorar podría vender esta hacer el refill y ver si me compro alguna otra yo qué sé como la P90 es que si usa el mismo tipo de balas ahí es donde uno tendría problemas supongo bueno, no al parecer las armas como que el mismo tipo de balas no sería como para probar otra arma al final sí me compré el stunner en vez de la SMG y vamos a ver porque este no mejora en definitiva vamos a ver qué tal la P90 también esta es la final y no sé si tengo que seguir cuidando al carrito igual que la P90 de cualquier juego un arma sin recoil prácticamente y tengo que acabar con estos fleshbone que me están dañando la vida bueno hay que decir que en realidad ningún arma del SWAT he sentido algún tipo de recoil está bastante fácil de utilizar y eso sí no se sienten tan poderosas como las de otros personajes pero ya sabemos que no son armas hechas para tener un gran poder sino que están más bien hechas para acabar con todos esos enemigos que son más pequeñitos que no se sienten que no se sienten que no se sienten Por ahora tengo un Heavy Armor. Esto es definitivamente más protección. Lo que nos hace al SWAT como un tanque para de verdad estar atajando enemigos pequeñitos. Y también tenemos la de moverse más rápido. Bueno, puedo utilizar la de ser más rápido por ahora. Como para ahora que viene el jefe, poder esquivarlo. 50% apenas. ¡Casi no suenan los enemigos aquí! Casi no me hacen bulla para saber dónde están. ¡Eh, dejen el trineo! ¡No, toquen lo que quieran menos el trineo! Headshots para todos. ¡Galleta de jengibre! Bueno, ya completamos el viaje. Solo faltaría el jefe. ¡Enconten! Tuve que ponerme más violento. Listo, me quedan dos enemigos. Y ya viene la ronda de jefe. ¡Escuchadlo, Siren! ¡Ja, ja, ja, ja! Y vamos a la ronda de jefe. A ver si cambia algo con el mapa navideño. Bueno, podría mejorar la P90 un poco. Le hacemos upgrade. Ya por peso no voy a poder hacer otro upgrade. Sí, porque podría vender esta y meter otro upgrade más. Pero voy a quedar sin recarga. Bueno, estoy bastante alto de lo que es todo. Le hago el segundo upgrade y recargo lo que pueda con lo último. Igual voy a usar el arma grande, obviamente, que tenía... ¡Oh! Tiene un disparo secundario y no lo he utilizado. ¡Qué idiota es más grande! No me dio tiempo a leer que tenía un disparo secundario, que es un escudito, como pueden ver. ¡Está genial! Definitivamente esto del SWAT está hecho para resistir daño. Mejor voy a poner resistir daño. Es una especie de tanque para aguantar y aguantar y aguantar a los pequeñines. Entonces las hordas las atajamos nosotros mientras nuestros amigos nos ayudan. O más bien, nosotros ayudamos a los amigos, ya que el SWAT se encargará de que los que matan grandes estén protegidos. Ese es el trabajo de un mata chiquitines. Proteger a los matas grandes. Uy, no me gusta ese jefe para nada. Me gusta. Bueno, ¿se pegó o qué? No. Vamos a ver cuánto me protege esto. Vean que no toca mi vida por ese perk que estoy utilizando, pero... Pero cuando se me vaya el chaleco voy a estar en problemas. No, no, por favor. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Quiero cargar el arma pesada y ya me hice bolas. Más que todo el problema con este jefe son esos hombrecitos que él tira. Son una desgracia completa. ¡No! No, por favor, no me maten, no me hagas fallar. Me confundo mucho cuando llevo varias armas, entonces vean lo que me está pasando. Lo maté apenas, pero apenas me hice bolas. Eso de tener dos armas para mejorar la cantidad de balas que podía tirar, pues me tenía complicándome un montón. Bueno, como pudieron ver, a pesar de que el personaje está creado para hacer cierto tipo de cosas, siempre tiene defensa contra todo tipo de enemigo. Entonces, al final tenemos otro mata pequeños o mata medianos, pero que tiene bastante equipamiento como para hacerle daño a un grandote. Igual el trabajo de este tipo de personajes es proteger a los grandotes para que los grandotes hagan el daño que tengan que hacer. Bueno, si te ha gustado este contenido, dale like y comenta que con eso me ayudas a escapar de Latinoamérica. Eso es todo por ahora y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.